En lo público en Seguritas, casos prácticos sobre la complementación de situaciones en la gestión responsable de la inclusión de personas con discapacidad. Cuando el dueño de uno de los jobings más importantes que se llama de la administración, su hijo, una persona de 25 años, tiene un accidente y queda con una discapacidad necesaria. Y ese señor se da cuenta que su hijo, que tenía una vida soñada, que tenía millones de planes y que iba a poder hacer un montón de cosas, iba a tener una clave muy importante que iba a tener dificultad para influirse laboralmente. Cuando toma conciencia de esta realidad, uno hace una fundación y en esa fundación lo primero que hace es que los guardias de su jobing sean personas con discapacidad física. La mayoría son usuarios de sillas de ruedas. Pues acá vuelvo a los temas que ya mencionó Gabriela y que mencionó Gabriela también. Es importantísimo la distribución de puestos y de las actividades que va a realizar esa persona. Nosotros en Argentina tenemos guardias en uno de nuestros clientes que se sumó al desafío de influir personas que es en Cozú. Son guardias de seguridad, seguramente ustedes son vecinos, van a mi Santa y los van a ver en el shopping. Los van a ver también en el shopping de Palermo, los van a ver en el shopping de Pilar y gracias a Dios a partir de la semana que viene los van a ver en el shopping de Moro. Para nosotros es un orgullo, pero es importantísimo ver y estar muy atentos de cuál es la descripción del puesto que van a ocupar para ver que la discapacidad esté acorde a esas actividades. En este caso, la mayoría de nuestros guardias son deportistas. Son los guardias que están dando atención al cliente, son los que vigilan que la gente que entra y sale del shopping y que también tenga la mercadería que previamente haya pasado por la caja. No puede tener una discapacidad. ¿Dudas? ¿Puede ser una persona con discapacidad? Quizá no, porque tiene que hablar por ejemplo. ¿Puede ser una persona con discapacidad visual? No, porque tiene que leer el ticket de la factura de las cosas que compraron. O sea, buscamos esto todo el tiempo. ¿Distinta es la situación si tuviésemos un guardia que hace monitoreo de alarmas? Va a estar ocho horas sentada. Puede ser una persona que tenga prótesis, porque va a estar sentado todo el día. Entonces no hace falta que se tenga que trasladar como los guardias de los guardias de los guardias. Con respecto a la... Tomando lo que vos mencionaste, los indicadores de éxito y de compromiso de la gente con discapacidad para trabajar son increíbles. Nosotros tenemos una rotación en nuestro negocio del 30%. En el caso de los guardias de seguridad exclusiva, la rotación ha sido prácticamente muy, pero muy baja. Tienen un nivel de compromiso en cuanto a cumplimientos de horarios increíbles. Yo voy a permitir robarles dos minutos y contarles la historia de Basilio. Basilio es una persona... Es un señor que es guardia en Unicenter, vive en Villalubano. Y hace todos los días el trayecto de Villalubano-Martínez en transporte público. Lamentablemente tuvimos que pasar en los últimos meses inundaciones graves, dos o tres. Una fue muy grave, que fue la de Adil, pero tuvimos dos más antes. Basilio siempre llega antes. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando te encontrás una situación así, lo primero que pensamos es, ¿voy o no voy? Digo, llueve a errores, se va a inundar, no sé qué va a pasar. Basilio no lo piensa, Basilio se sube al colectivo y llega a trabajar. Y la verdad es que el problema que generan es que ponen de evidencia a todo el mundo. Porque nosotros no van. Y Basilio llega antes. Entonces, ¿cómo llegó? No sabemos. Pero Basilio siempre llega. Digo, este es el compromiso. Y yo siempre tomo el caso de Basilio, porque Basilio era una persona que trabajaba en el mundo de la construcción. Tuvo un accidente, se cayó en el daño, quedó mostrado en silla de ruedas. Y a los dos años, le dijo a su mujer, si por eso le dijo yo me voy a trabajar, porque hay una posibilidad de trabajar en el ciclo. Y yo siempre pienso en la mujer de Basilio, porque Basilio tiene todo el espíritu y las ganas de salir adelante y seguir con su vida, como fue hasta antes de que tuviese ese accidente. Pero la mujer de Basilio tenía un marido que iba a trabajar todos los días, de golpe se encontró con un marido que estaba con una discapacidad física, y lo tenía cerquita en casa, y como decimos las mujeres, controladas. Y resulta que Basilio se le va a trabajar a la otra punta. Y si por eso, a su cara lo acompaña. Digo, estos son los casos que hay que contar. Son historias que parecen lindas, pero aparte son historias de compromiso. Son historias que marcan la diferencia y que realmente, no, es esto que vos decías, la posibilidad de que la gente realmente se incluya. Y una vez superadas las diferencias, sobre todo las arquitectónicas, nosotros hacemos un estudio con nuestra agencia de seguridad y higiene, que el lugar donde vayan a trabajar esté adecuado para que no les genere ningún tipo de problemas y que puedan llegar. Estas son las cosas que hay que tener siempre en cuenta. Y que descubre un montón de cosas. Las pensiones no son, digamos, las pensiones son un tema, porque una vez que renuncian a la acusión no la pueden volver a tener. Creo que nosotros, en esta red que el municipio propone, tenemos que pensar cómo salvar estos temas. O sea, cómo manejar el tema de las zonas sociales para que la gente que tenga acceso a un trabajo formal. Porque la gran diferencia es la formalidad del trabajo. Hay muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a un trabajo formal y les va muy bien. Nosotros, en un center, hay un chico que es usuario de silla, que aparte es un amor, es un encanto de personas, que nos da los buenos días cuando damos la vueltita para llegar a la oficina. Y más que una vez le decimos, mirá, nosotros vamos a trabajo a personas con discapacidad. ¿No querés venir a trabajar con nosotros? A las mujeres nos dice Jennifer y a los hombres les dice Brad. Más que me decís, vos ya dijiste Jennifer a la mañana y dijiste eso. No, Jennifer, yo acá, me va re bien, si hace frío, no vengo. Digo, yo esto lo manejo, a mí me va bien con él. No vamos a poder convencerlo, a ver, porque tiene su economía personal sustentable. Pero hay muchos otros que todavía no tienen su economía personal sustentable. Y sería bueno que puedan sumarse. Pero tenemos que seguir trabajando en todo lo que sea la generación de políticas públicas para que esto sea una realidad para cada vez más habitantes de la provincia del municipio. Nosotros en las organizaciones sociales trabajamos con la oficina que nos ayudó a pensar cómo teníamos que encarar el tema y nos ayuda a preparar a nuestra gente a incluir personas. Porque la verdad es que los que más problemas tenemos somos nosotros. O sea, no sabemos qué hacer. Lo ayudamos con la silla, no lo ayudamos. Le corremos la silla, no lo corremos. Le decimos, no le decimos. Digo, vos después nos podés contar tu realidad. La gente no sabe qué hacer, se paraliza. Le corremos la silla, le corremos la silla. O sea, si viene una señora con muchos bolsos, ¿vos le ayudás? Sí. ¿Vos qué a las personas que tienen una silla? A veces no sabemos cómo ayudarlo. Esto parece como preguntarle. Te doy una mano y te va diciendo, no, mejor me lo doy solo. Estas cosas, estas trabas, las tenemos nosotros que no sabemos qué hacer. Entonces la gente de la oficina nos ayudó a pensar. Hicimos charlas con el directorio para que todos los directores estuviésemos al tanto del paso que íbamos a dar. Y hacemos charlas con los equipos de trabajo que tienen que llevar adelante esta actividad. Y el encuentro, para nosotros como compañía, es fundamental la articulación público-privado. Nos vamos a aportar en la presentación un poco cuál fue nuestra experiencia. Y la verdad que para nosotros es un desafío muy grande. Nosotros somos una empresa de seguridad. Vendemos soluciones de seguridad, desde un guardia físico hasta cámaras de monitoreo, batería o ciclifical de camiones, etc. Tenemos todas las soluciones de la más sencilla, que es una alarma que me trae una vez a ustedes, hasta grandes estructuras de complejos industriales o yacimientos de petróleo, minas, etc. ¿Podemos decir, presidente? Somos una empresa de capitales sueco. Estamos en todo el mundo. Estamos en 52 países y somos 320.000 personas haciendo la imprensa. Así lo decimos en todo el lado. En la Argentina somos 15.000 personas. Tenemos cuatro regiones. Porque es imposible manejar un negocio de 15.000 personas si no lo hacemos descentralizadamente. Tenemos cuatro regionales. Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de empleo. Da un trabajo a 11.000 personas. 11.000 guardias tenemos en Buenos Aires. La zona del centro NOA, que es toda la zona de las provincias del centro y del NOA. La zona del litoral y la zona regional sur. Así que hay un trabajo. ¿Cómo está basada nuestra estrategia de responsabilidad social? Nosotros somos una empresa que tenemos nuestra estrategia alineada a nuestro negocio. Somos firmadas del pacto global. Seguimos, esto también es a nivel global. Seguimos los principios de la OIT y de los principios de la OIT. Tenemos un código de conducta firmado a nivel global. Todos los empleados que trabajan en las circunstancias a nivel global. Firman un código de conducta y desde el año pasado tenemos la obligación de hacer un curso e-learning de lo que es nuestro código de conducta y aprobarlo a unos 320.000. En la Argentina tenemos una plataforma ideal para todos nuestros empleados. Nuestro gran problema es la inversión geográfica. Nosotros tenemos muchas guardias en las zonas urbanas. Pero, por ejemplo, en la regional del centro NOA tenemos 300 guardias en minas en San Juan. Pero tenemos 8 guardias en salinas en Jujuyos. Son tan guardias en los 8 como los 320.000 como los 11.000 que están alrededor de Buenos Aires y se hacen probar a los más todos. Tenemos un código, tenemos dos líneas de denuncias. Una a nivel global que es la Secultas Integral Line donde cualquier empleado puede hacer denuncias sobre cualquier persona en la campaña que no cumpla el código de conducta. Y en Buenos Aires, en Argentina, tenemos una línea que se llama Defensor del Empleado que es una línea para que nuestros empleados puedan resolver conflictos que hayan tenido con su línea de trabajo. Gracias a Dios, los conflictos siempre son... Gracias.